Y que bonito duele la misma tierra No hay duplicado ni quien te iguale el estilo Mi pensamiento ocupado lo tengo en ti Entre tus chulos ojos, entre tu chula boca Y en cómo hacerle para hacerte más feliz Los besitos que me das de tu boquita Son los que alteran más mi forma de sentir Cuando en calor entramos, se nos funden los grados Se forma un rojo de caricias, de placer Ay que chulada hacer el chilo de tus ojos Saborear pintura de tus labios rojos No hay duplicado que te iguale la belleza Ya sea por dentro la que llevas por fuera Ay que chulada hacer el chilo de tus ojos Y te he ganado sin ofrecerte autos lujosos Un carro viejo es el que nos lleva a los sitios Que son precisos para los dos divertirnos Y darnos amor Ay que chulada hacer el chilo de tus ojos Saborear pintura de tus labios rojos No hay duplicado que te iguale la belleza Ya sea por dentro la que llevas por fuera Ay que chulada hacer el chilo de tus ojos Y te he ganado sin ofrecerte autos lujosos Un carro viejo es el que nos lleva a los sitios Que son precisos para los dos divertirnos Y darnos amor